El Servicio de Administración Tributaria publicó una nueva regla que obligará a contribuyentes a pagar el 16% de IVA por la compra de alimentos listos para su consumo. Proyecto una regla, la 514, establece que se consideran alimentos preparados para su consumo en el buen lugar o establecimiento que sean ajenen y en consecuencia están afectos a tasa del 16% de IVA. Los que resulten de la combinación de aquellos productos que por sí solos o su destino ordinario pueden ser consumidos sin necesidad de someterse a otro proceso de elaboración adicional. El contador José Miguel García, coordinador de la Comisión Fiscal de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, informó que la disposición fue publicada en el diario oficial el pasado 16 de junio. La disposición será aplicable en la compra de estos productos en cualquier tipo de tienda o establecimiento. Esto es aplicable en la generación de productos antes mencionados en las tiendas denominadas de convivencia o de cercanía, mini super, tiendas de autoservicio y en general cualquier establecimiento. En Tijuana UTV, Uniradio Informa.